Hola, buenos días compañeros. Hoy queremos enseñaros el nuevo modelo cónico del Aerotechnium MGS-14000XSD. En primer lugar, mostraros el ya conocido modelo recto, para que podáis ver un poco la diferencia con el modelo cónico. Mirad qué preciosidad. Y uno de los puntos más fuertes, es que hemos podido mantener el mismo sistema de Carraca, mecanizando alrededor, para reducir el máximo peso posible. Que vamos a visualizar ahora, de qué peso estamos hablando. 53,96 gramos. Y aquí, montado en el carrete. Mirad. Cualquier duda que tengáis al respecto, recordad que tenéis el chat de atención al cliente en nuestra página web www.mwspools.com